Hola a todos, felicidades, soy Marcelo Escribo desde España, me fui con mi mujer y tres hijas hace 18 años con la guita que saqué después de vender un Renault 19 todo eso, saqué los pasajes, hoy tengo una empresa de transporte, les doy laburo a 37 personas por resumirlo, dice, eso en Argentina sería impensable, o sea, crecer gracias Argentina por abrirme los ojos, hay vida y después de ustedes y detrás de los peronchos fueron, son y serán la ruina de este país un saludo, Babi, tenés que venir a conocer el País Vasco porque no volvés más a la Argentina voy a ir, voy a ir a conocer donde nació mi abuelo te digo una cosa, realmente, durante muchos años éramos, los chorros matan gente, todo, y son víctimas, pobre chorro ahora somos todos, hay que matarlos, chicos, vos por el medio ¿sabés cómo se llama? El medio de justicia o sea, no es que hay que matar a todos los ladrones, a todos los chorros que salen a matar gente hay que pedir justicia, no es que, porque ahora les agarró todo el cosete de hay que matarlos, hay que salir con la ametralladora, a vos la cabeza no, 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 no no tenemos un país para matarnos todos los días, chicos, ni de un lado ni del otro se puede pedir justicia por el medio estamos explicando, cuatro horas estuvimos explicando que hay países donde vos respetas a la policía y la policía te respeta a vos vos respetas el tránsito, el tránsito te respeta a vos vos respetas el gobierno, el gobierno te respeta a vos en un país donde hay siete imbéciles que salen en Clarín diciendo, el gobierno tiene que irse allá ¿cómo vas a permitir eso? ¿dónde te permiten? mirá, y repito porque, y voy a decir una cosa es la segunda vez que voy a Miami, no es que soy un viajador porque no me gusta viajar para nada pero hay una canción que dice algo de joder o algo así, una feliz de los cuatro bueno, cuando dice la mala palabra, según en Miami te ponen un pito, pim, no la dejan decir o sea, acá sería censura allá no entonces, viste, hay códigos de convivencia que hay que respetar acá no podemos, porque dice, Bobby, no puteé está bien, yo no puteo y el que viene después putea y pone la tele y están puteando y decís, ¿por qué yo solo? entonces puteamos todo che, no robé, pero si robo al presidente y bueno, sí, robemos todo los chicos van al colegio y dice Varadel dice, tres meses sin clase ¿cómo le decís a tu hijo? después no vayas hoy pero yo también tengo derecho entonces, como todo se iguala para abajo y todo es una mierda una gran mierda nunca vamos, estamos condenados al fracaso nunca vamos a salir de este país hoy escuchabas a este hombre hablando que habló de Cristina, viste, hace diez años se sacaban los ojos, ahora lo ves a lengua esto, chicos cuando alguien dice se acabó el peronismo no, el peronismo vuelve en cuatro años nosotros nacimos para estar gobernados por los peronistas porque todavía tenemos la pluma peinada igual Macri no les va a dejar de volver dentro del año que viene, digo ojalá pensá que el año que viene hay elección presidencial ojalá, pero estos tipos ¿sabes qué pasa? están todo el día desestabilizando desestabilizando, desestabilizando te sacan gente a la calle te marean hasta que al final es la gota, viste, es la gota es como la gente cargosa que siempre te dice lo mismo te dicen, te dicen, te dicen basta termina de decirme otra vez la burla un día viene a otra vez la burla hasta que te pudre entonces realmente hay que terminarla hay que terminar con esa retórica este país iguala para abajo y gana por decantación repiten, repiten, repiten y creen que desgastándote te aflojan y bueno, hay que irse si no te gusta te tienen que ir vos sabés que Macri está en Córdoba inauguró fuera de la planta de Fiat donde presentó un nuevo modelo ¿sí? y dijo todos los atajos que tomamos en el pasado nos hicieron mal después de un tiempo nos dimos cuenta de que habíamos vuelto a la salida y eso nos trajo frustración y enojo y además reiteró el pedido de ir con la verdad sin patoterismos y sin comportamientos mafiosos o extorsivos lo que se interpreta un mensaje para ya sabe quién quien está hoy criticándolo y el enemigo número uno hoy podemos decir del gobierno que es Moyano pero escúchame Alfonsín lo tuvieron sentado en la punta de la chota cinco años y medio Ubaldini entre otros Ubaldini no, y Ubaldini y este que era el segundo Lorenzo Miguel no, pero este era el Chepi el Moyano estaba ahí pero si una vez me lo dijo Ubaldini hicieron un acto de espalda en la Casa Rosada y si el negro Moyano vio gente y se peronizó y dijo vamos a un paro no íbamos a ir al paro y mandó al paro porque ya estaba ya, viste ellos cuando los aplauden se creen que son los monos y me lo dijo Ubaldini acá en el pasillo acá enfrente acá en la radio entró desesperado porque yo le había pegado a ver qué pasa viejo me pegaste y qué no podés mandar paros generales para no, fue en la época de Menem no podés mandar no, pero lo que pasa que el negro Moyano vio que había gente que lo aplaudía y ya se sintió perón viste y mandó y y sabés que es una mafia y la extorsión viste vos me investigás yo te mando la gente a la calle vos me investigás yo te paro el país vos me lo dijo Ollarbide adelante de Silvina bueno, de hecho hoy hay dos reuniones yo estaba por procesarlo me puso los camiones en la puerta me cagué todo y no fue fui al baño a mear y vi los camiones y dije no lo puedo procesar porque paro el país y si bueno hoy a la mañana reunión en camioneros decidieron trasladar el paro la movilización o el acto del 22 al 21 que gobierne y ahora en una hora aproximadamente hay una reunión en el gremio de sanidad ahí en la calle de Anfunes donde se van a reunir los otros aquellos que dijeron nosotros no vamos a estar el 21 ahora en todo caso pero también tiene una compulsa interna en donde van a demostrar fuerza de qué manera demuestran fuerza acercándose al gobierno buscando plata o convocando un paro más adelante pero del paro no la solucione nada el paro retrasa ¿sabés que estamos estamos en los 70 de nuevo? esto es arcaico y es aburrido ¿viste ya? este país aburre la verdad sí, sí ¿sabés qué pasa? repite, repite repite, repite repite como baila con la hermana es aburrido chicos este es un país muy aburrido y ¿sabés qué? lo peor de todo es que no se sale uno siempre tiene la obligación de decir vamos para adelante no se sale más mientras hoy hablé con este muchacho están aun aunando al peronero entonces viste a dos o tres los guardan en la mesa de luz y arrancan este es otro peronismo es un mentira chico mentira y van a volver porque hay mucho cabeza negra van a volver ¿entendés? y van a volver mil veces y el país no va a creer y dentro de 5 mil años nos vamos a reencarnar pasamos por ser gusanos a ser toros después vamos a ser este mono mono mandril y después volvemos a ser humanos y si entre todos los espermatozoides que reparte tu viejo caes acá de nuevo vas a ver que van a decir no el peronismo todavía no está destruido ahora nos estamos reuniendo es esto te gusta es esto querés comprar argentina es esta mierda no hagas ninguna fuerza para salir te van a seguir comiendo los impuestos los mollanos los sindicatos te van a comer la guita los presidentes te van a comer todo no va a ir ninguno preso porque entre bueyes no hay con nada y se arregla todo es esto es esto este chico mario mundo que opinas es esto lo agarras así es como la casa donde vas a vas a una casa y la hija es puta el otro drogadicto la madre quiere matar al padre y el padre se culea la mucama y decir claro yo voy a ir pero el día que esta no sea puta no 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 es esta la familia o la compras así o no vengas y bueno